¿Quién? Ahora quiero, si no soy yo No olvido, lloro en el espejo Y me siento estúpido, mi bajito Y luego te imagino a todas Regalando el valor de tu piel Tus besos, tu sonrisa entera Y hasta el alma en un beso En un beso de la alma Y en calma este beso que pudo ser ¿A quién le quedará tu aroma en la cara? ¿A quién le pasará tu razón? ¿A quién le pasará la hora? Tu calma y el globo en el silencio Nacer en tu cuerpo Desde que hasta el tiempo Pobre su cara Pesará mi corazón planta Y se le acabará la voz Llamándome Ahora quiero, lloro en el silencio 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 Gracias por ver el video.